Se dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero en el caso de la aplicación del software libre, la Universidad de Costa Rica viene dando pasos agigantados. Recordemos que el 13 de septiembre del 2011 fue declarado de interés institucional el uso, promoción e investigación del software libre en la UCR. Desde entonces se vienen adoptando una serie de pasos en procura de alcanzar este objetivo. ¿Por qué la Universidad de Costa Rica está migrando a software libre? Bueno, nosotros tenemos mucha dependencia tecnológica, es decir, nos estamos amarrados a licencias de uso que nos dicen, bueno, este documento puede ser abierto solo con mi programa y usted puede hacer solo estas y estas cosas. Si nosotros migramos a software libre, ya no tenemos limitantes, digamos, de cuántas máquinas podemos instalar con determinada aplicación. Luego, nosotros podemos modificarlo si queremos, lo podemos adaptar a nuestras necesidades, ya nosotros no nos adaptamos a las necesidades de ellos. Entonces, movemos un poco a la economía nacional porque ya podemos contratar empresas nacionales. La primera Feria de la Cultura Libre, realizada el 14 de agosto, brindó un espacio para que la comunidad universitaria, principalmente la estudiantil, se enterara del concepto que promueve el uso de software libre como parte de la cultura de compartir. ¿Qué es el concepto de cultura libre? Es seguir con esa filosofía o esa filosofía, no, esa tendencia del ser humano de compartir conocimiento. ¿Qué es lo que nos ha hecho crecer como humanidad? Compartir conocimiento. Lo que estamos poniendo aquí es una herramienta que es GIM, sirve para lo que es edición de imágenes, creación de imágenes y modificación y efectos, para ponerle efectos y todo. El programa que tenemos acá se llama Mix, es un sistema que básicamente funciona para mezclar música, para tus fiestas, para tus actividades, lo que querás. Diversos productos, aplicaciones y juegos estuvieron al alcance de quienes asistieron a esta Feria organizada por la Comunidad de Software Libre de la UCR y que contó con el apoyo del Centro de Informática, de la Vicerrectoría de Acción Social y del Proledi, el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica. Para conocer más detalles de cómo evoluciona la migración hacia el software libre por parte de nuestra Casa de Estudios, puedes visitar la dirección en internet www.softwarelibre.ucr.ac.cr, donde encontrarás información actualizada con respecto a este tema declarado de interés institucional. Para Semana U, informó Katia Cárdenas.